Ven aquí Vale, ha cambiado el sonido No sé qué es, esto es una persona O sea, me esperaba un monstruo o algo así Bueno, vamos a avanzar, no voy a darme la vuelta Ven aquí Salido como cuando en las pelis de miedo No te vayas a levantar Mamonzón, quédate ahí Voy a mirar bien el sitio Porque luego el juego te cambia el entorno A medida que avanzas Vale No me ha molado nada que se haya ralentizado el juego A lo mejor tengo que, yo que sé Espero que no se cuelguen ni nada Porque los juegos hechos en Unity No son muy estables ¿Soy yo el que está perdiendo sangre? No, vale Me parece que está perdiendo sangre Voy a mirar mi salud Vale, tengo todavía el 100% de salud Vale, guay Devuélveme a mi perro Ayukowi de mierda Ayukowi de mierda Ayukowi de mierda Ah, puedo examinar No puedo entrar ahí Es demasiado pequeño Bájale un poco el volumen Dice The Oak Ok Así El volumen del micro es lo que no puedo bajar Para eso tendría que salirme a Windows Uy, uy, uy Hay algo parpadeando ahí ¿Qué digo yo? ¿Cómo se guarda aquí la partida? Por cierto ¿Qué digo yo? Esto es muy largo, tío Ya no veo el otro extremo del pasillo Pinche perro Tenía que colarse en una alcantarilla Joder La música no ayuda, ¿no? La música está bastante lograda Toda la atmósfera del juego está muy lograda Es un juego indie, pero... O sea, lo ha hecho una persona Tengo entendido Lo que es programarlo y eso Uy, uy, uy Me van a parecer bichos a los lados, ¿verdad? No, yo no la he apagado Yo no he apagado la linterna, ¿eh? Se ha apagado sola En serio ¿Veis algo? Yo no veo nada Yo solo sé que voy a echar a correr Corre No sé yo si me atrevo a correr, ¿eh? Leoc Vale, un poquito de luz De ahí va a salir algo ¿Esto se puede elegir? Leoc Aquí Carne Vale Abandonar toda esperanza Pone ahí Tú ¿Quién vas a entrar? Verga Esto Es como en Silent Hill 4 En Silent Hill 4 el protagonista entraba A través de Este tipo de pequeños Túneles o desagües O como se les llame Vale, puedo combatir aquí dentro Tenía que comprobarlo Cerrado y cerrado Vale Por cierto ¿Qué nombre le ponemos al perro? No le hemos puesto ningún nombre Al ir cubriéndome hace que vaya más lento Pero es que no Yo que sé No quiero morir hasta que guarde la partida En algún sitio Vale, nada Por aquí ¿Se ve algo por ahí? Se oye algo Pero El perro se llama Kira Lo dice en el inventario Vale, vale Se me habrá pasado ese detalle Thank you Vale A la derecha Kira el perro taco Me gusta Death Note No me digas que va a venir ahora por mí Por aquí Joder Si me meten ahora al bicho ese A correr detrás de mí Yo no sé No daría pie con bola Porque ya de por sí Me resbala la mano del ratón Vale, vale Vamos a salir de aquí Que angustia Joder Uff ¿Qué es este ritual satánico? Tengo que tirar ahí abajo Vale, esa es la etapa del conducto Pues habrá que tirarse Yo que sé Ha caído antes de lo que me esperaba Quería asomarme un poco solamente Y luego ya tirarme Pero se ha tirado directamente Ha quitado la música Pero No me siento más seguro Sin música No se ve nada más Hay una neblina rojiza Augurio de De que va a haber sangre La mía Más Concretamente Por aquí parece que está cerrado Voy a echar un ojo rápidamente O sea No es algo que se pueda abrir Ni nada por decir Vale Vamos a ir lento otra vez Dios Aquí no se ve nada Estoy en un abismo Metido en las cañerías Del diablo Si Satanás tira de la cadena Me ataca un cagarro del abismo Yo no se oye al perro al silbar Pero oigo Estoy oyendo un Un Eh Estoy oyendo un viso Por ahí Callate Ayukowi Hasta aquí Hasta aquí Verga Que feo eres Joder God fucking wreck Dios Esto que es Hostia es como Es como Es como un Es como un Corazón Gigante Con una cabeza Y Vamos a continuar Vamos a proseguir Se puede ir por aquí Vamos Vale Esto se achica Así que vamos a ir por aquí Y ahora vamos Cuesta abajo Un laboratorio subterráneo Pues No se que esperar A lo mejor es un No se Yo me pienso que esto es más Rollos rituales Satánicos Que no Laboratorios Ni nada de eso Verga Que peste Joder Va a haber alguna suerte Y me va a romper De los dos Tiene dos cabezas Es muy Silent Hill Ahora mismo Muy Silent Hill 3 Para ser más exactos Hostia Uno está libre Aquí había uno Y se ha liberado Cúbrete El Ayukowi Está cerca O Ayuwoki Pequesaurio Oliwi Muy buenas Pequesaurio ¿Qué tal? Esto ya es un área Más amplia Este juego Si tienes Claustrofobia No No se recomienda Lo escribiré En una review De Steam Pondré No apto para Para cagarros Como yo Yo no tengo Claustrofobia Pero Tampoco he estado Nunca dentro De conductos De ventilación Mucho tiempo Vale Creo que es por aquí De niño Si me daba un poco Más de respeto Cuando Entraba en un ascensor Y Yo que se Te pensaba así Y si se queda Esto ahora atascado ¿No? Ahora que por fin He comprado el Pokémon Oro Que he tenido que esperar Una semana Que me lo trajese Mi La tienda del pueblo De videojuegos Y si ahora me quedo Aquí encerrado Y no puedo jugarlo ¿No? Me quedo encerrado Para siempre Que miedo Vale Podemos ir por ahí O podemos seguir avanzando Voy a girar A la derecha ¿Por qué? Pues Porque Why not Acéptalo Taxi El perro se perdió Te compro otro Bueno Si me compráis Un husky Yo me olvido De Kira El perro taco El fuego Lo purifica todo Dice Fermaxi Un poquito de luz Se agradece A Yukoki Da la cara Se oye por ahí Pick up Damaged Handgun O sea Se pistola dañada Estaba aquí la pistola Pero no la he visto Estaba mirando el ojo Ese que hay ahí Digo A lo mejor hay que cogerlo Y metérselo Por el Por el orto A la Yuko Y yo que sé A ver Dame Dame mi pistola Una pistola dañada Me pregunto Que estaba haciendo Aquí abajo Equipatela Bueno Hay que equipársela Con el Con el scroll Diez balas Verga Ahora soy invencible Ven aquí A Yukoki Seguramente habrá cambiado Otra vez El El entorno ¿No? Ahora Al querer volver Me pregunto Que habría pasado Si yo no hubiese Venido por aquí No Si Me lo han cambiado Me han cambiado el entorno Esto no era así Era un pasillo Cuadrado Y ahora estamos otra vez En Yo que sé dónde Yo ya de por sí Me pierdo con facilidad A ver El mapa No hay mapa De momento De momento Nos hemos enfrentado Solamente a un monstruo Que no era un monstruo Era una persona Vale Creo que estoy volviendo Voy a Voy a probar el otro Camino que había Corre Creo que es por aquí Por donde hemos venido Así que vamos a ir Por aquí Ahí estaba la pistola Así que Vamos a ir por aquí Ven aquí Ven aquí Te estoy silbando Pedazo de De mamonazo Este no Este no es mi kida Este es un perro negro Es el perro Es el perro de la Yuwoki Solo era una forma De comprobarlo Muchachos Bueno venga Vamos a ir Con la maza Del destino Es un Creo que se ha enfadado Porque le he dicho Que era un perro taco Por llamarse igual Que el prota De Death Note Y ahora se ha vuelto Darks Ahora va 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 a rebelarse Estás enojado ¿No? Porque te he dejado Parón Duff ¿Qué? ¿Qué? Vale Aquí hay una puerta Puedo apagar la linterna Guardar Juego guardado Bien, bien Gracias Pues no era No sé O sea No sé qué ha pasado ahí A lo mejor era nuestro Kira En plan que se ha sacrificado ¿No? Se ha vuelto a Darks Pero porque ha sufrido Algún tipo de De sacrificio ¿No? Y yo qué sé Bueno No pasa nada Seguiremos buscándole Nuestro Kira Darks Nos ha salvado el culo Nos ha dado un punto de guardado Si peta el portátil o algo Ya no pasa nada Se carga y se acabó Good game Dice Miguel RD85 Le dijiste que era Otaku Que no se baña Y se fue con el Ayuwoki Bueno Puede ser Puede ser Nos han puesto una melodía Más relajante Y estamos en ¿Dónde puñetas? Estamos Esto parece un metro O sea A ver Swashby Shackert Lamp Shackert Lamp Lo puedo mirar en el cubo de la basura No hay un mapa por aquí ¿Verdad? En el manual del juego ponía Que pulsando M Me abre un mapa Pero se ve que no hemos conseguido ninguno todavía Shari Walker ¿Vale? Bueno me gusta que esto sea más abierto ahora Yo creo que Lo de la claustrofobia Ya hemos padecido lo suficiente ¿Eso es la salida del Del Metro? O es No sé Parece niebla O hay ahí una pared O yo que sé Bueno Me gustaría que hubiese alguna sección En la que fueses por la calle Y no sea siempre Bajo techo ¿No? O en tuberías O lo que sea ¿Vale? No veo al Ayuwoki cerca Así que voy a Voy a ir un poco más animado Pierdo Entonces Esto es El juego es tan profundo Y juega contigo Psicológicamente Tan Tan No sé Impulsivamente Que saben que estoy gordo Y me han puesto esto aquí Pero me voy a apuntar al gimnasio ¿Vale? O sea Lo voy a solventar O sea Eh Viene O sale En octubre de 2017 Omens Omens Comic Me pregunto si esto será real Algo que esté haciendo El creador del juego The Rise of Spooks Que es como la El lanzamiento de los sustos ¿No? Algo así Ian Watts Vale Pues vamos a tomar un metro Por lo visto Voy a mirar por aquí Rápidamente Cerrado Vale Tendré que fijarme Un poquito mejor Por los suelos Y eso Porque La pistola No la he visto O sea Me ponía a coger Le he dado Y Y la he pillado Pero no la he visto El modelado Llevas a mi ¿Lo llevas ahí? Que paren el metro Joder Verga Llevas a mi